El otro acorde, el otro grado que nos permite realizar un intercambio modal, perdón, un préstamo modal y que se aplica muchísimo, pues es el que resulta de pensar básicamente en este señor también, pero voy a mirar quién cumple función de él. Entonces, estamos hablando del cuarto grado, quién subdominante, quién cumple función de él, función de él cumple, el segundo también, en el modo menor, sería un redisminuido, un acorde disminuido, perdón, y sería el subdominante, el sexto grado también, pero si estamos en modo menor, aquí expliqué el modo mayor, no hice los acordes de modo menor, pero aquí está en el modo menor, entonces me voy a este grado que es el sexto grado, ¿correcto? Entonces, digamos que voy a hacer así, este señor, cuadradito, tónica, primer grado, este tercer grado cumple función de tónica, vamos a encerrar cuadradito, muy bien, subdominante, esto, otra tónica, ¿quién sería? El sexto también, o sea que dejémoslo acá como si fuera por dentro, cuadradito también, porque él también cumple esa función, ¿correcto? El sexto grado cumple función tanto de tónica como de subdominante, muy bien, diferentes contextos y diferentes momentos, aquí colocamos círculo, ¿correcto? Que corresponde a este señor, corresponde a este señor, muy bien, y obviamente corresponde a este señor, que es el principal del cual ya hablamos nosotros, luego viene dominante, ponemos un triangulito, estas figuras las estoy colocando solo por colocar una figura que represente, no más, el grado. Si nosotros necesitamos una función subdominante, ya hablamos de tónica, etc., pero yo quiero mirar esta función subdominante, o sea, yo continúo aquí en este punto, este es el acorde, dijimos en el video anterior de intercambio modal, fíjese que este señor tiene otro acorde que cumple la misma función, que es la relativa de él, si lo explico así, de esta manera, es un poco complicado, porque yo digo, uy, claro, relativa de él, y ahora vengo a do menor, entonces la relativa sería este, no, me voy a complicar, es muy complicado, lo veo de la siguiente manera, préstamo modal, préstamo modal, estoy en do mayor, y tengo la opción de, perdón, sí, préstamo modal, y tengo la opción de utilizar el fa menor, porque le dije, me presto un momento, ¿se acuerdan? Bien, ¿qué otra opción tengo? Este señor, la bemol, que es la relativa de él, ¿no? La relativa de él. ¿Cuándo lo usa? ¿Cómo lo usa? No entiendo, muchas canciones tienen esto, ¿se acuerdan que están, por ejemplo, en do mayor, desarrollan todo su tema? Pues ahora no voy a tocarlo, y después de llegar a un sol, después de llegar por acá a un sol, dice él, por ejemplo, el tema Amarte así, de Alejandro Lerner, Amarte así, así, de Alejandro Lerner, para hacer amarte así, la bemol, ¿se señal por qué pasó? La bemol, para ir a la sol, y vuelve a rock, Viene la pregunta, ¿no? La bemol, la bemol sol, la bemol sol, en do, pero ¿por qué la bemol? Por esta razón, porque este señor lo está viendo como un préstamo modal de esta función subdominante, de esta función subdominante, por eso es que él combina en esa canción, la bemol, resuelve a sol, la bemol, resuelve a sol, en otras palabras sería como ir del cuarto al quinto, fa menor que resuelve a sol, fa menor que resuelve a sol, ¿correcto? Eso es lo que están usando, muchas personas utilizan eso, el señor Juan Luis Guerra también lo usa, lo que pasa es que el señor Juan Luis Guerra, lo usa, lo complementa con este si bemol, ¿correcto? Entonces viene una apreciación también muy importante, yo puedo estar en do, ojo con eso, puedo estar en do, y utilizo los acordes del modo paralelo, ¿correcto? Como un préstamo, por eso yo dije al principio que los tres elementos están totalmente relacionados, estoy en do mayor, repito, y utilizo acordes del modo paralelo, ¿correcto? Como un préstamo modal, préstemelo un momentico, ¡pron, pron, 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 pron! Le desarrollé, toqué ahí y funcionó muy bien, no es un intercambio modal, porque el intercambio modal, la diferencia es que yo me fui al otro modo, ¿correcto? Mientras que en el préstamo modal, este señor, le dice présteme, desarrolla una frase sobre eso, una frase muy corta, una estrofa, algo así, como el ejemplo que puse, voy a pensar en otro tema, por ejemplo, Juan Luis Guerra, recuérdense que Juan Luis Guerra en algún momento también utiliza sus canciones, por ejemplo, quisiera ser un pez, para tocar mi nariz, y el mundo, el mundo, el mundo, el mundo, la noche entera, por todo en ti, la bemol, una noche, para irnos, sol menos, ahí a do menor, y estamos en do mayor, y si bemol, la bemol, está utilizando esto, él estaba acá, y en un momento se fue acá, claro, lo podemos tomar como un intercambio modal, para levantar el sol menor, o sea, la bemol, y si bemol, y sol menor, y ca menor, y si bemol, la bemol, si bemol, y vuelve a do, y como así, claro, lo que estoy explicando, ellos toman este señor, va acá, vuelve acá, vuelve y repite lo mismo, construye una frase en eso, entre comillas, hizo un préstamo modal, o un intercambio modal, ahí si pudo hacer un intercambio modal, porque a diferencia, del señor Lerner, el señor Lerner, solo utilizó este acorde, y volve acá, solo utilizó este acorde, y volve acá, pero el señor con la guerra, utilizó este señor, luego fue a si bemol, muy bien, miren, estoy acá, quisiera hacer un pesco, tocar un pesco, y si bemol, ojo que lo voy a hacer con los acordes, de una vez, del modo menor natural, desarrolló un tema ahí, un sol menor, y bien, y bien, y bien, y bien, y si bemol, igual de a do, bueno, ese es uno de los mejores ejemplos, que puedo colocar, porque, él lo que hizo fue combinar todo, de una vez, présteme ese modo, y es característico, del señor Juan Luis Guerra, así que, ese es el resumen, de lo que sería, préstamo modal, obviamente, podemos profundizar, un poco más, sobre lo que es, el préstamo modal, pero, básicamente, es decirle, al modo paralelo, présteme un acorde, que yo quiero, el señor Juan Luis, el señor, Franco de Vita, en una canción, por allá, de los años 80, que es uno de los, éxitos, de él, está en do mayor, o a cuarto menor, ¿correcto? si eso no se pudiera, pues ese señor, no ha podido hacer eso, le va a sonar horrible, pero lo hizo, nadie dijo nada, con éxito, ¿correcto? entonces, él que hizo, do mayor, fa menor, do mayor, fa menor, ¿ya? ¿listo? y ya, prestó, recuerden, acorde característico, de intercambio modal, cuarto grado, cuarto grado, ¿cuándo? cuando estoy en modo mayor, ¿no? si estoy en modo menor, pues obviamente, que no voy a hablar de acorde característico, cuarto grado, menor, pues porque, él pertenece a la familia, naturalmente pertenece, estoy haciendo referencia, es, cuando estoy en un modo mayor, acorde característico, de intercambio modal, porque cambia el modo, este señor, cuarto grado, y los acorde que me sirven para, préstamo modal, pues este señor, aunque, cuando veamos el tema modulación, pues en el tema modulación, también vamos a darnos cuenta, que nos podemos ir a cualquiera de estos grados, y todo, pero ya, como una modulación, no como un préstamo modal, ni como un intercambio modal, no señores, como una modulación, así que bueno, ese es el resumen, espero que, que te haya quedado, pues un poco claro, si no puedes escribirme, comentarme, y yo con mucho gusto, despejo las dudas, agradezco también, a todas las personas, que me han escrito, y que bueno, que me han escrito últimamente, que ya había pasado con los videos, pero bueno, estaba haciendo una serie de trabajos, que no me permitían realizarlo, pero repito, voy a hacer unos, unos videos muy seguidos, de hecho hoy voy a filmar varios, y los paso para todas las personas, para que puedan ir estudiando, más temas, y más temas, y más temas, pienso que con estas cosas, es fantástico, y les puede servir, por lo menos, que ya hay un poco de claridad, en qué es lo que sucede, con eso, estas dos familias, por favor, estas dos familias, siempre hay presentes, hay presentes, como dos paralelos, siempre los puedo usar, de uno, del otro, de uno, presten este, son primos, primos hermanos, ah, correcto, ese es como el resumen, ok, bueno, si te gustó este video, como siempre, dale un like, suscríbete a mi canal, y nos vemos en el próximo video, el próximo tema, será, función, dos, cinco, uno, así que nos vemos en el próximo video, Dios les bendiga, no olviden estudiar, por favor, gracias, chao.